Estamos recorriendo una de las unidades nuevas que va a tener la red Tulum, unidades actualizadas de los colectivos. Vamos a consultarle a los que saben, los choferes. ¿Cómo están? ¿Qué diferencias tiene esta unidad con otras que, por ejemplo, están circulando ahora? Bueno, la diferencia de estas unidades son que tienen aire acondicionado, caja automática, rampa para los discapacitados y, bueno, todas las prestaciones para que el chofer tenga una comodidad de trabajo diferente a las que teníamos antes. ¿Las promesas es que todas las unidades sean como esta ahora en la provincia? ¿Hay algunas? ¿Son muy pocas? Son muy pocas, porque las exigencias eran una de cada cinco unidades. Ahora va a ser casi el 100% de las unidades de trabajo. ¿Y en tu experiencia? Primero que nada, ¿hace cuánto sos chofer de colectivo? 28 años. 28 años. ¿El aire acondicionado cambia mucho tu experiencia de trabajo? Totalmente, totalmente, porque trabajas con las temperaturas de esta provincia es algo esencial, ya dejó de ser un lujo. Ahora es una necesidad, tanto para el conductor como para el usuario. Muchas gracias.